Roma abre sus puertas al Congreso Mundial de Movilidad Sostenible de IFEMA. El evento Global Mobility Call, que tendrá lugar en Madrid a mediados de junio y englobará a más de 300 empresas, se ha presentado en Italia como punto de encuentro y de diálogo para avanzar en el futuro de la movilidad y el transporte. Así lo constata el consejero delegado de IFEMA Madrid, Eduardo López Puertas. Es la primera vez que desde un modo holístico y transversal se va a tratar el tema de la movilidad sostenible e inclusiva para todo el mundo. Y debemos hacer ese debate, abrirlo, y por eso estamos tratando de que sea un evento muy internacional. La jornada reunió a empresarios y líderes institucionales del país vecino, quienes vincularon el desarrollo de la movilidad sostenible con el contexto económico actual y destacaron el plan de ayudas de hasta 700 millones de euros en el que trabaja el gobierno italiano para favorecer la compra de nuevos vehículos eléctricos. Alessandro Morelli, viceministro de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, pidió cooperación entre ambos países. Creo que el Congreso en Madrid será una ocasión para Italia y España de diálogo y espero que se pueda ampliar también a toda Europa, porque por desgracia algunos países están invirtiendo en este campo de forma individual. Ante esta unidad de acción, la Global Mobility Call tratará de cumplir el objetivo final, posicionar a España como centro internacional de operaciones de la movilidad sostenible del futuro.